El valiente japonés, la derecha de abajo hacia arriba y después la mano izquierda también que suelta a Christian Mijares Él no se ha desesperado, Christian Mijares No es una pelea quizás espectacular como la que mostró con el traveso que es pensante cerebral Y bueno porque el japonés no es el traveso Arce Por eso es una pelea donde se la está llevando Mijares contra los recursos que él conoce, boxísticamente hablando Sí, así es, vemos como el calor le ha bajado un poquito el ritmo de Tepec Y tú cuando Christian Mijares pues es de aquí está acoplado Acoplado, acoplado Cabeza con cabeza, peligroso esa situación del japonés frente al zurdo mexicano